Hola CariFopismonjoteloro y esto es... Probando distintos modelos de diosas, son diosas? Si. Diozas de la marca Bici. Bici? Bici. Si. Bien. Congeladas. Bueno, vamos a ver. Vale, tenemos las empanadillas japonesas con verduras. Las empanadillas japonesas con verduras. Las empanadillas japonesas con pollo. Con pollo. Giozas de pollo y black fungus. Uh, 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 uh. Y... El fungus este se ve que son... Giozas... Una especie de setas, no? Giozas, dumplings con pato y salsa hoshin. Uh, 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 uh. Vale, a ver. Que vamos a decir ahora? Pues mira, como lo vamos a hacer. Vamos a usar el horno. Vale, y que hay que ponerles en el horno? Como que si hay que ponerle... Hay que ponerles un poquito de aceite. Si, pero yo no le voy a poner aceite. Uh, no le vamos a poner aceite. Vale, pues. No, no le vas a poner aceite. Vale. Lo vamos a poner tal cual, ya está. Sin desesperar. Pone. Podríamos abrir un poco los paquetitos. Y enseñar uno? Si, y enseñar uno de cada antes de hacerlo, no? Bueno, si es que no vas a enseñar nada del otro mundo, pero bueno. Ya, ya lo sé. A ver, a ver. A ver este. Me refiero a que será ningún mal. No hay ninguna distinción. A ver el de pato. Esto? Ah no, esto es con pollo de salsa joshin, perdón. Si, de pato. Ah, de pato. Ah, con pato. Eso, con pato. Este es el de pato. Vale. Abre. Abre la vez. No ves? Es que es igual. No, no se distingue nada. No se distingue mucho nada. No mucho no. Nada, nada de nada. A ver, pone que precalentar el horno a 200 grados, ¿no? No lo sé, no lo he leído Y hay que dejarlo durante unos 15 minutos A ver, voy a leer lo que pone directamente Añadir un poco de aceite sobre las guiozas que no lo vamos a hacer Por lo tanto no se van a hacer amarillitas Y meterlas en el horno precalentado a 200 grados 15 minutos 15 minutos Eso es Bueno, como veis todas son muy parecidas No digo ni el nombre porque... Para qué decir Todo es muy parecido, ¿no? No dices yo el nombre porque ya lo he dicho yo Ya, pues esto cuál es Mira, esto es diferente No es diferente Sí, porque unas son empanadillas y otras son diosas Son todas empanadillas de esas Unas no se llaman diosas y las otras empanadillas Diosas, se llaman todas No, diosas es como... Vale, va Lo que pasa es que hay formas de cerrarlo diferentes Ah, vale Pero en realidad es como... Es esto Vale Lo que pasa es que este es un poquito más grande Ajá, ajá, vale Bueno, pues tiempo de horno, ¿vale? Tiempo de horno 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 ¿Dónde lo he comprado, Leré? Vale ¿Dónde lo has comprado? Mmm... El de verduras, verduras... Vale, lo he comprado en el spa Vale Y me ha costado 3,49 Vale En el... 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 Bueno... Blah, 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 blah Eh... Las empanadillas japonesas con verduras, gyoza Por cada 100 gramos tienen 150 calorías 1,8 gramos de grasas De azúcares tiene 0,8, proteínas 5,3 Y de sal 0,83 ¿Y dónde, 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 dónde? Distribuidor BG Iberia Pero... ¿Dónde lo hacen? Origen por Lituania Uuuuh Bueno, vamos a usar nuestros palillos especiales Sí, los de yo tengo Eh, yo no había cogido Batman Ah, no sé Yo había cogido Batman Batman ¿Tienes en la mano tenías a Superman? Sí Bueno, tenemos también la soja para probar Vale Este es el de verduras, ¿me has dicho? Ah, me ponemos un poquito por ahí Uh, uh, uh Bueno, voy a enseñar cómo ha quedado Más o menos Algunos modelillos El de eso Con el de verduras Algunos modelillos Ah Mira, voy a Voy a partir en la mitad Para enseñar ¿Por qué no se coge bien? ¿Por qué soy todo? Verduras, por dentro Va, yo también intentaré coger con eso Va Vamos allá Vamos allá Mira No ¿No? Tiene col ¿Tiene cola? Sí Bueno, y ahí Uy, me va a caer Me va a caer Me va a caer Y ella está con su soja especial A ese no me gusta Hombre, con eso cazando un árbol, ¿no? No me gusta ¿No? ¿No? No El primero es de verduras No le gusta a Dolores Señores Segundo es el de pollo Segundo es el de pollo Vale Mira, bueno Las bolsas son todas de 400 gramos Menos las de pato Porque esas son de 200 Y tiene por cada 100 gramos 177 kilocalorías 4,7 Hay 4,78 gramos de grasas De azúcares Tiene 0,15 De proteínas 10,17 Y le sal 0,82 Vale A ver, el pollo Voy a poner un poquito de salsa Oye, pues el pollo No está mal el pollo, ¿no? No sé Voy a probarlo con la salsita A ver si Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Con las palillas Que somos más torpis Mira tú que tenemos El apoyo del Batman, ¿eh? Bueno, yo ya estaría remojadillo Esto va a caer en el suelo fijo Esto está muy remojadillo Esta parte no se ha remojado El pollo está mejor, ¿no? Este está mucho más bueno El está mejor El de pollo mejor, señores Vale Y grasas de pollo Y black fungus Eh, pero te digo El precio del pollo normal Sí Vale, mmm Lo he comprado por 3,49 También en el spa Oh, 3,49 en el spa Vale Eh, también Tiene por cada 100 gramos Eh, 194 kilocalorías 6,9 gramos de grasas De azúcares tiene 3,32 De proteínas tiene 8,6 Y de sal 1,2 Ahí va, ahí va Ahí va Vale Vale Este es un poquito más grande Sí En ganadillas Voy a probarlo Esto serían pollo y setas Vale Hombre, lo hemos hecho a lo nuevo Y sin aceite Y no le ha quedado mal del todo No ha quedado nada mal Hombre, lo crujiente No debería de ser crujiente Creo Ya Me das una sirvieda Por favor Claro No me la quiero jugar Enseguida, Lore Ah, ah Hola, Tracy Hola, Lore Estamos una sirvieda Lore jugándosela ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Mejor que el pollo normal Sí ¿Sí? Sí Tiene un toque Uh, está muy bueno Uh, uh, uh Ja Está muy bueno Muy bueno, muy bueno Me voy a acabar Muy bueno De rechuperte Uh, uh Vale, vale Mmm ¿Te lo digo? Sí Vale Este lo he comprado en el Consum, Lore Ah, vale Donde trabaja Teddy A 3,40 A 3,40 Muy bien Uh, uh, uh Y ahora vamos por el último Que es el de pato El de pato Que con Este ya lleva salsa Salsa cocina No sé si ponerle troja Que hacemos Sí, ¿no? Yo voy a hacer un chupito de agua No te apunta Vale Chupito de agua A ver Por cada 100 gramos Tiene 186 kilocalorías 3,8 gramos de grasas De azúcares Tiene 5,7 De proteínas Tiene 8,3 y de sal 0,93 Y este es el único paquete Que son 200 Que son un poquito menos 200 gramos La mitad Pero al ser pato Cuesta casi lo mismo Claro Vale Te digo el precio, Lore Claro Vale, el de pato Lo he comprado Donde Teddy Vale Y nos ha costado 3,14 Vale Bien, bien Voy a poner un poquito Eso ha churrascado un poquito Algunas, ¿no? Sí Voy a enseñar alguna Que no esté excesivamente churrascada Si puede ser Ya nos hemos quedado sin sofá Casi Uuuh Vamos a ver A ver alguna Que no esté excesivamente churrascada Bueno, ahí está El de pato El de pato El de pato Vamos a probar Voy a probarlo Soy malo Bueno, ahí se lleva por dentro El de pato Y con su salsita especial Y ahí lleva salsa por dentro Sí, ¿verdad? Sí, pero está bueno Pero está mejor con la salsa normal O con la salsa doble Está bueno Es con la salsa doble también A ver, está bueno Pero es que creo que me ha gustado más ese A mí también, ¿no? 100% Voy a poner Guiozas de pollo y black fungus Primero 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 Ole, ole, ole La pato Los guiozas dumplings de pato y salsa hojito Segundos Segundos El pollo, tercero El pollo, tercero Y las de verduras No las pillaría Oh, ni siquiera cuando he puesto Directamente no las pillaría No las pillaría, no La verdad es que Tengo que decir una cosa Que para Que las de verduras Puesten muy parecido A las de carne Ya Tendría que ser un poco más barato Bueno, pero en fin Yo voy a hacer mi top El top de los tops El top de los tops A ver dónde está el black fungus El fungus 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 Mira, primer puesto black fungus Tiene puesto Eh, pero, pero A comparación de Lores A comparación de Lores ¿Te han gustado? Eh, me han gustado El de pollo más que el de pato Sí, el de pato es que tiene un sabor Es la salsa Sí Que tiene que gustar Tiene que gustar Pero la salsa estirando un poco dulce Ya No está mala Está buena Ya, exacto No sé, pero Me gusta más el de pollo Pues bueno El de pollo es uno más hijo de pollo Pero ya está Claro, exacto Eh, segundo puesto pollo Tercer puesto El de pato Pato, 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 pato Vale Y cuarto puesto El de Creo que hay como dos modalidades más Exacto Que no las hemos podido encontrar No sé si tú sabes Es que está complicado Tú imagínate Voy a intentar decirlo Sí, tú imagínate que Bueno Solo teníamos oportunidad de pilar Los en el spa Y en el consumo Claro Así que vamos a ver si Pero me tenía que dividir Entre los dos supermercados Porque como mucho Tenían dos modelos En cada uno A ver si lo puedo encontrar Con un supermercado No llevo a vídeo No llevo a vídeo De todo Tres o cuatro modelos Aquí A ver Eran las de verduras Esta es de black fungus Las de pato Mira, esta Claro En paradilla con carne En paradilla con carne Esa es una Que no estaba Esa es Que es de color rojo El paquete En vez de ser Y las de cerdo Y las de cerdo El paquete Con las de naranja Vale Ya está Esas son las que hay Me he recorrido varios supermercados Para encontrar cuatro diferentes Ya O sea que en muy bien Los supermercados No los vas a encontrar Es un poco Es más raro Que esté la de pato Que la de carne Y la de cerdo Pues la de pato No lo compré Al principio En el pato Siempre lo he encontrado En los consumos En los dos consumos Que he ido Estaba el de pato Y he dicho Para rellenar el vídeo Voy a coger el de pato Porque es que si no Vale Pues ya estaría ¿No? Si Lo que pasa Es que yo Personalmente Solo compraría Los dos primeros puestos El pollo Con fungos Con setas fungos Y el de pollo No más Los otros Digo ¿Para qué gastar Me dinero los otros Pudiendo comprar Los dos primeros Vale Pues ya lo tenemos Ya lo tenemos Vale Bueno preparadores Si os ha gustado El vídeo Dale me gusta Si no os ha gustado Y suscribiros Compartid el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros En nuestras redes sociales Activa la campanita Para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego guiocitas Hasta luego guiocitas Me llevo las de pollo Con setas Vale Muy bien Para mí Vale para ti Bien Hasta luego